La mayoría de nicaragüenses que llegó a Costa Rica huía de persecución política y hoy se encuentra viviendo en condiciones inadecuadas, en hacinamiento, sin acceso a salud, en el desempleo o en el empleo informal. Estos son parte de los resultados del levantamiento de información sobre la situación habitacional de los nicaragüenses llegados a Costa Rica luego del 18 de abril de 2018. Veamos esta nota sobre cómo viven los exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Don César es de Diriamba, Carazo, y se exilió en Costa Rica desde julio de 2018. Vive en San José, en el barrio La Carpio, conocida como una de las comunidades binacionales más grandes de Centroamérica por el número de nicaragüenses que allí vive. Yo creo que yo tengo suficiente suerte, pues no me puedo quejar, porque tengo trabajo, tengo donde vivir. No es así la realidad de muchos nicaragüenses, que ni hayan trabajo, ni tienen donde vivir y prácticamente están viviendo en las calles. Don César salió de Nicaragua por persecución política. Yo anduve involucrado en las protestas, en las manifestaciones, y eso motivó a que la gente del frente, ya el mismo alcalde de Diriamba, Fernando Alto Dano, señalarme a mí de que yo estaba organizando y dirigiendo todas esas marchas, cuando eso es totalmente falso. A mí se me acusaba de que yo participé en la quema de la alcaldía, en la quema del zonal, en la quema de la policía, cosa que es totalmente falso. La gente lo hizo de manera espontánea. César fue uno de los participantes de un estudio sobre la situación habitacional de los nicaragüenses que llegaron a Costa Rica después del 18 de abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica producto de la represión del régimen Ortega Murillo. La mayoría de las personas encuestadas salió del país por persecución política y llegaron a Costa Rica entre junio, julio y agosto, como fue el caso de César. Hasta la fecha, solo en Costa Rica, 55.500 nicaragüenses han solicitado protección internacional. El estudio de las organizaciones Techo y Urbarium permitió conocer la realidad de 1.483 personas de 417 hogares. De ellos, el 60% habita viviendas inadecuadas. La mayoría de la población tiene limitaciones para solventar los gastos de su vivienda. Los recursos que están captando en el país, la mayoría de sus recursos están yendo precisamente a pagar el alquiler de su vivienda, ya sea hasta informal. No solamente están pagando en casas, están pagando ranchos. Pagan alrededor de 140.000 colones en promedio, ¿verdad? Que eso es casi que la totalidad de sus ingresos. Inicialmente yo vine a la casa de unos, digamos, casi familiares, ya que nos conocemos desde muchos años. Yo estuve ahí, digamos, un buen tiempo. El alto costo del alquiler sumado a los bajos ingresos por la falta de empleo o el acceso únicamente a empleos informales ocasiona que muchas de las familias residan en viviendas inadecuadas. Las personas, sus estrategias de sobrevivencia van a utilizar de sus redes para venirse a sentar y tratar de afrontar su vida. Precisamente sus redes en mayor cantidad se encuentran en condiciones de desventaja. Son las personas más vulnerables que vienen a los lugares más vulnerables del país a reproducir condiciones de vulnerabilidad. Para poderlo mantener en este país, yo soy un profesional, soy licenciado en economía agrícola, no puedo ejercer mi profesión, pero hay una manera, digamos, con gente conocida desde mi pueblo, de que trabajan con quesillos, entonces yo vendo quesillos ambulantes en las calles, pues, y eso me permite también disponer de mi tiempo, porque yo decido a qué hora trabajo, a qué hora dejo de vender, y me permite participar también en las actividades políticas y organizativas que seguimos desarrollando aquí. César alquila junto a una familia de cuatro personas, incluyendo dos niñas. El estudio también habla sobre el hacinamiento como una de las realidades de la mayoría de nicas exiliados. Aquí los alquileres, lo más barato, andan alrededor de los 90 mil, 85 mil, hay de 120 mil colones, ya, o sea, aquí realmente la vivienda es cara, y no solo la vivienda, también la alimentación. Prácticamente vivo, como decimos allá, collo el quebrado, collo el comido. Lo que se va haciendo se va gastando, pues, no nos permite tener una acumulación. La mayoría de personas que están viniendo al país están viviendo en hacinamiento, digamos, son, de hecho, hasta más de un núcleo familiar viviendo en un mismo aposento, que esto significa que hasta comparten una misma familia, una sola cama. A veces las mismas redes hacían que los mismos nicaragüenses salieran, ¿verdad?, y empezaran a alquilar una bodega, ¿verdad?, es que no brindaban las condiciones habitacionales para lo que fue pensado, que vivieran hasta cinco núcleos familiares en un aposento que no tenían las condiciones, porque no fue pensado para que fuera una vivienda. Pasan en distintos casos también que la materialidad de la vivienda es muy precaria, son viviendas que están hechas con materiales de desecho, zinc, plástico, y condiciones que, pues, obviamente no son adecuadas para el desarrollo familiar. Un alto porcentaje también tiene muy poco acceso al agua, a la energía eléctrica conectada al sistema regular de energía. La mayoría de las personas encuestadas afirma que tan pronto mejoren las condiciones sociopolíticas, volverán a Nicaragua. Sin embargo, ese retorno aún no tiene fecha. Para nosotros como organizaciones, lo más importante es que en esos plazos de tiempo deban haber respuestas, ¿verdad?, y deben haber respuestas de la institucionalidad costarricense. Nosotros proponemos que hayan tipos nuevos alquileres, digamos, para que se le den dineros a estas personas para que tengan alquileres, o vivienda transitoria, digamos, pero que en ese tiempo les permitan una integración a la sociedad costarricense y un, digamos, un desenvolvimiento correcto de sus vidas. Costa Rica, si bien ha presentado, pues, bastante apertura a recibir a migrantes de distintas nacionalidades, pues hoy tiene un sistema que no está adecuado a responder como si esto fuera una emergencia, la cual, para techo, lo es. César, por su lado, quisiera que la respuesta fuera otra. Yo creo que la solución es que los nicaragüenses regresemos a nuestro país, pero con las verdaderas condiciones que deben de tener para que la mayoría de migrantes que estamos, digamos, podamos regresar. Yo me quiero regresar, pero no hay condiciones, no hay condiciones reales para regresar. Muchos compañeros que se han regresado o escarcelados los han echado presos, los están hostillando, les implantan delitos que no existen. Mientras tanto, los exiliados continúan resistiendo en medio de dificultades, lejos de sus seres queridos y con la esperanza de volver pronto. Creo que lo más duro que hemos pasado aquí, digamos, es la separación de nuestras familias. Pero seguimos subsistiendo, no desmayamos en la lucha y vamos a continuar en la lucha hasta que saquemos al régimen.